Bueno, vamos a hacer una entrada, voy a entrar en wordpress.com Con mi cuenta para esto Que es esta, jleucero trabajo Que uso para estas cosas, ¿vale? No para otras Para cosas del trabajo, cosas de estudiar Voy a hacer una entrada nueva Añadir una nueva entrada Que se va a llamar Una cosa es usarla y otra prenderla Estas páginas las vamos a ver durante el resto del curso Para hacer cosas con la guía, ¿vale? Voy a copiar esta parte de la tabla Y la voy a pegar Se pega bien Leyenda La inteligencia artificial Y voy a darle una vuelta a cada página Que son las que vamos a ver Turning ml Uy Es una página genial Creada por un autor español Que acerca el uso de la inteligencia artificial Y de modelos computacionales Y la lleva desarrollando un tiempo Y es genial, ¿vale? A ver si viene la persona que la ha hecho No viene Pues debería venir Porque es una fuente genial, ¿vale? Bueno Veremos cómo Cómo crear modelos de La inteligencia artificial Que aprendan, ¿vale? Textos, imágenes y números Otra que he puesto es Sheable Machine Que es parecida Es de Google Y permite hacer Casi lo mismo Pero también tiene Puede reconocer Formas que hagamos Sonidos Que esto está genial No lo vamos a hacer en clase Pero está genial Imágenes Y texto también, ¿vale? Hablo de las imágenes espectaculares También tenemos Un archivo de Lean for Kids Que es más o menos lo mismo Esto es de IBM, ¿vale? Textos, imágenes y imágenes Números Y Wolfram Alpha Que ya expliqué Que era para matemáticas No inteligencia artificial Directamente Pero yo creo que ya Habrán puesto cosas Por ejemplo 2x-5 igual A 3, por ejemplo Tal y como se introduce Se resuelve Yo sé que hay apps De imagen Que las mete Y ya está Se puede dar la solución Paso a paso Pero aquí ya nos cobran Pero bueno Da algunos pasos De esta forma hay Páginas gratuitas Para esto ¿Vale? Y ya la tenéis guardada La fuente De información Que Las páginas Que iremos viendo Durante el curso Para estudiar la inteligencia artificial ¿Vale? Ya está Le da ahí a publicar Perdón Entrada Ferramenta de inteligencia artificial Ferramenta de inteligencia artificial Etiqueta Machine learning Machine learning For kids Por ejemplo ¿Vale? Más etiquetas Mejor Imagen Deberías meter una Pero lo voy a dejar Por aquí ¿Vale? Publicar Y publicar Y publicar Copies el enlace Y me lo mandáis Y ya está Y ya está Riegi Un vistazo Un vistazo El 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 Gracias.